¿Conoces la diferencia entre la incontinencia urinaria de esfuerzo y la de urgencia? La incontinencia de esfuerzo es la pérdida involuntaria de orina causada por esfuerzos como la tos, el estornudo o levantar peso. Las mujeres que han pasado por el embarazo y el posparto son más propensas a la incontinencia de esfuerzo debido a la falta de tono de los músculos del suelo pélvico. La menopausia y las cirugías también pueden contribuir debido a los cambios hormonales y a las alteraciones en los tejidos. La incontinencia de urgencia es la pérdida de orina causada por una necesidad constante de orinar debido a contracciones incontrolables de la vejiga. Está relacionada principalmente con personas mayores, pero ambas formas de incontinencia urinaria pueden tratarse y deben resolverse. No tienes que vivir con las limitaciones de la incontinencia urinaria, existen opciones de tratamiento efectivas, así que si estás lidiando con la incontinencia urinaria busca ayuda de un fisioterapeuta que sea experto en suelo pélvico. Y no dejes que esta condición afecte tu calidad de vida para vernos en la esterilla.